Esto es un éxito. Fabián, un éxito para la gente, que tenemos que salir adelante entre todos de esta terrible pandemia. Y por otra parte, hay una muy buena noticia, y es que, pese a que en nuestro país tenemos dos vacunas, la del tipo, la Coronavac, Sinovac, que se puede administrar solo hasta personas de 70 años, aunque su uso en algún país se ha extendido a mayores de 70, nuestra Comisión Nacional Asesora de Vacunas, de la que nos regimos en totum, todavía no ha dado autorización, no hay evidencia suficiente para administrarla a los demás de 70, sí ocurre que con la Pfizer que tenemos disponible, de la cual están viniendo partidas semanales, además de vacunar al personal de la salud y personal esencial, la Comisión Nacional Asesora de Vacunas nos ha recomendado que según evidencia disponible, se podría también inocular a personas entre los 71 y 79 años, haciendo que en algunas pocas personas del grupo de adultos mayores, podamos la segunda dosis no darla a los 28 días, sino diferirla un par de semanas. Esto tiene evidencia científica, esto se está haciendo en otro lugar del mundo, y esto no comprometería absolutamente para nada la inmunidad posterior. Entonces, esa es una muy buena noticia, porque muy pronto la franja etaria de 71 a 79 años se inoculará con Pfizer. Esa decisión de retrasar un poco la segunda dosis de las personas que ya se vacunaron con Pfizer, ¿no incluiría al personal de la salud que sí la recibiría? El personal de la salud, según la recomendación de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, está excluido de toda esta conversación, exactamente. El personal de la salud la recibirá sus 28 días, pero lo que es muy importante, la tranquilidad que hay que transmitirle a la población, al igual que le transmitimos tranquilidad durante todo el mes de enero, febrero, que cuando llegara la vacuna iba a ser segura, no se iban a producir inconvenientes, porque solo se iba a usar con evidencia científica internacional, lo que nos dice hoy la evidencia es que es tan buena la inmunogenicidad que se logra con la vacuna de Pfizer que los tiempos previstos, que eran de unas cuatro semanas, tres o cuatro semanas, para inocular la segunda dosis, se puede perfectamente extender a algunas semanas más, logrando una excelente reacción inmunogénica en las personas.